y Ok virtual box virtual box New nueva Ok lista ready next siguiente Memory size, tamaño de RAM tamaño de RAM Ok siguiente next Create hard disk, crear disco duro, virtual hard disk, disco duro virtual VDI, VDI Fixed size Take longer to create With often faster of the use Tamaño fijo, toma un tiempo en crear pero es más rápido al usar More than 8 gigabytes Más de 8 gigabytes I will use 20, usaré 20 Ok Select, seleccionar Settings, ajustes Storage Almacenamiento, empty drive Disco vacío Select your image Seleccione su imagen Ok This, esta On network, en la red Use Bridget adapter, utilice el adaptador puente En choose your interface y elija su interfase Iniciar Iniciar Start Iniciar Install Instalar Instalar Continue, continuar Continue, continuar New partition, table, nueva tabla de particiones Continue, continuar Select the full space, seleccione el espacio libre Add, agregar Swap Partition Partition La partición es One gigabyte Un gigabyte Ok One gigabyte Un gigabyte Primary Beginning Beginning Primaria Primaria Al inicio Swap Area Área de intercambio Ok Ready, listo Select free space Seleccione el espacio libre Add, agregar Don't modify this No modifique esto Primary Mandatory Obligatorio Primario Beginning Al inicio EXT4 XT4 The mount point The root El punto de montaje La raíz Ok Ok Select this Seleccione esto This is the root Esta es la raíz Install now Instalar ahora Continue to confirm Continuar para confirmar Select your country Seleccione su país Continue Continuar Your keyboard Su teclado Your complete name Su nombre completo Ok Username Nombre de usuario Password Contraseña Ok Login Automatically Entrar automáticamente Continue Continuar Ok Restart Now Reiniciar Ahora Enter Enter Ok 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 Look the flexibility Ok Vean la flexibilidad Ok Listo Ready Muchas gracias Thank you very much